Hablamos con Pilar Jiménez, que es socia junto a Heide, de un bonito local, un bonito establecimiento que a mí me ha encantado, me he enamorado de él, porque es un solario y ahora que estamos ya queriendo coger color y no nos atrevemos a ir tan blanca a la playa o no tenemos tiempo, pues es el lugar ideal para todos estos tipos de tratamientos y de los que vamos a hablar ahora, Pilar se va a encargar de definirnos cada una de las alas, de las máquinas y la función que ejerce en nuestro cuerpo, pues aquí estamos en Nueva Adalucía, en el centro ibérico, creo que se llama, Pilar me lo dice, y vamos a dar la dirección y el teléfono también, pero será después de la entrevista con Pilar Jiménez. Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, todo muy bien, pues nada, nos ha encantado el sitio, vamos a empezar por el nombre, ¿cómo se llama este local? El local se llama Sun Lounge, lo tenemos enfrente de la sala y la verdad que llevamos un par de meses abierto y estamos teniendo muy buena apertura, es una cosa que realmente pues choca un poco al vivir en la Costa del Sol, como que no es una cosa que se vea muy normal, ¿no?, al tener el sol que tenemos, pero sí que nos hemos dado cuenta que hay mucha gente asidua a este tipo de máquinas y estamos teniendo muy buenos resultados, la verdad. ¿Qué podemos encontrar en Sun Lounge? En Sun Lounge la verdad tenemos máquinas de solarium, porque realmente estamos dando el servicio de un solarium, tanto vertical como horizontal, son todas máquinas últimas, y tenemos también máquinas de colágeno y algunos tipos de tratamiento de lo que es estética, ¿no? Hacemos manicuras, pedicuras, un poco para el tema de la celulitis, un poquito de todo, la verdad. Pues vamos a empezar a desglosar y vamos a empezar por un tema que a mí me interesa muchísimo y es el colágeno. Yo recuerdo que una vez me hicieron una máquina con un poco de colágeno en la cara y realmente vi el resultado al momento. No sé si aquí al momento se puede ver o es un tratamiento que necesita, me imagino, como todos los tratamientos, una constancia. Vamos a hablar del colágeno y primero vamos a empezar por esta máquina. ¿Cómo se utiliza la máquina para que nos dé colágeno? Pues mira, la máquina de colágeno es una máquina como la de rayo uva, pero es una luz que no es, es una luz rosa, una luz que no es dañina para nada para la piel, incluso puedes entrar sin gafas protectoras porque no hace daño a los ojos, y esa luz, la función que tiene es activarte lo que es el colágeno de la piel. El colágeno, como sabemos, es una proteína que tenemos que llega a una edad que se va perdiendo. Entonces esta máquina lo que te hace es activarte ese colágeno que se va perdiendo. ¿Cómo se utiliza? Pues lo normal es un par de veces a la semana o tres usar la máquina durante 15 minutos, es suficiente, las dos o tres veces a la semana, y a lo largo de unas cuatro o cinco semanas tú vas a empezar a notar los resultados. Sobre todo lo vas a notar en las uñas, en el pelo, que te crece mejor y con mejor vitalidad, lo ves en la piel, la tienes como más tersa, más luminosa, tiene la verdad una serie de beneficios que se notan, que con los días, con la semana lo vas notando. Y Pilar, necesitas una vez la máquina, yo la he visto, es preciosa, la están viendo también nuestros telespectadores, necesitas poner una crema, necesitas algún tipo de hidratación de algo, o la gafo me ha dicho que no necesaria, pero una vez nos introducimos en la máquina, vamos a hablar primero de la que es horizontal, desnudo, podemos utilizarlo, con muy poquita ropa. ¿Cómo se utiliza? Estamos hablando de rayo uva, ¿no? De la máquina de rayo uva. Vamos a terminar con el colágeno, que veamos cómo es la del colágeno y luego empezamos con el rayo uva. Vale, la de colágeno lo normal es que si quieres entrar en ropa interior o lo normal es entrar sin ropa o con la parte de abajo de la ropa interior. No hace falta ningún tipo de crema, es la misma luz la que te va dando hidratación a tu piel, la que te va activando tu colágeno, que es lo que te hace darte a la piel tersura y darte esa hidratación que es necesaria y la elasticidad que necesitamos, pero no hace falta ningún tipo de crema, solo ya con la misma luz se va notando cómo la piel va cambiando. Eso es una maravilla, es como un milagro. Y ahora vamos a hablar, sí, de los rayos uva, porque la verdad es que a mí me da un montón de corte ir a la playa blanca, cuando está todo el mundo ya moreno, entonces claro, es truco de venir primero y también lo utilizan mucho los chicos, cuando hemos llegado estaba llena la sala. Sí, la verdad que la máquina la utiliza todo tipo de gente, de gente más joven, a gente mayor, a gente deportista, es una cosa que a la gente le gusta estar bien, a la gente le gusta verse físicamente con un tono agradable, le gusta, no sé si será por el sitio donde vivimos, que le gusta verse guapo, ¿no? Entonces, tenemos de todo tipo de edad, de gente, chicas jóvenes, personas mayores, y gente, tanto mujeres como hombres, son muy de venir a este tipo de negocio. Y para ya tener un poco de color, ¿cuántas sesiones necesitamos? Bueno, depende mucho de tu tipo de piel, depende mucho de cómo sea tu melanina, pero normalmente ya con un par de sesiones tú ya te vas notando, incluso lo agradezcan, ¿no? Verte el tono diferente. Bueno, una maravilla. Tenemos estas máquinas que hemos visto en horizontal y vertical. ¿Por qué una horizontal y hemos visto otra vertical? Pues bueno, mira, la horizontal normalmente lo solicita la gente que viene a estar un rato a la vez de ponerse bronceada, relajarse un poco, ¿no? Porque es mucho más cómoda, no tiene diferencia, digamos, en lo que es que una haga una cosa u otra, todas hacen lo mismo. Pero hay personas, las personas mayores, las personas que no quieren, no les gusta estar de pie, pues utilizan más la tumbada. Y la vertical es más para gente joven, incluso, bueno, también la suelen usar las personas de todas las edades, pero que es como una novedad, ¿no? Es más nueva que lo que es la horizontal. Pero tanto una como otra la suele usar todas las personas, vamos, no tiene nada de diferencia una de la otra. Bueno, me imagino que ya han pasado muchas personas en el tiempo que lleváis abierto, de todas las nacionalidades, ¿no? O sea, que vienen españoles, extranjeros, de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta zona es muy de extranjeros, tenemos mucha cantidad de clientes extranjeros, pero sí que cada vez más los españoles somos como más, como que nos cuesta más venir a estos sitios, pero cada vez poco a poco estamos teniendo a más gente española, que la verdad que lo agradecemos, porque queremos demostrar también que es una cosa que si la usamos con precaución, no es como realmente lo pintan, ¿no? No es como lo van vendiendo, que es, que provoca una serie de problemas en la piel, ni nada de eso. Es una cosa que igual que el sol, si abusas, puedes tener problemas, esto si se controla y haces sus sesiones como tienes que hacerla, al revés, te vas a sentir más guapa, te vas a sentir mejor y es muy agradable, la verdad. Bueno, pues ya, me quedo ya, vení a probarlo, ya sabéis, manicura, pedicura... Sí, el tema de cavitación también, tenemos, vamos, que de aquí puede salir morena, con tu sesión de colágeno, hidratada, con tu manicura, con tu pedicura, incluso ya hemos incorporado como último una máquina de cavitación, que la cavitación consiste en la parte del cuerpo donde hay una grasa localizada, que es, que la verdad que cuesta quitarla, aún yendo al gimnasio, aún, no sé, son zonas donde a lo mejor nos cuesta más quitar esa grasa, esta máquina que ayuda a lo que es romper esa grasa y mejorar el aspecto de la piel y eliminar esa grasa, esa zona. Bueno, es increíble, aquí mismo hay tratamiento, imagino que depende que tiene su precio, son precios asequibles y ya nos queda recordar exactamente la dirección y el teléfono. Sí, bueno, pues estamos en la avenida de Manolete, en el edificio La Rotonda, el número 1, el teléfono es el 951-279-214, frente de la sala, es un sitio que está de moda ahora, bueno, estoy haciendo un poco de propaganda, pero lo tenemos enfrente. Lo hacemos, son amigos además, sin problema, y estamos aquí al ladito de Puerto Banús, así que ya sabéis, coger el teléfono y pedir la cita, muy importante, pedir cita, porque no son muchas las alas y me imagino que mejor pellicita, ¿no? ¿Pilar? Sí, bueno, lo normal es, la gente suele venir, porque como no es una cosa que tengas que estar mucho rato. ¿15, 20 minutos? Según, hay personas según el tipo de piel, como hemos dicho antes, igual empiezan con menos minutos, pero es una cosa rápida, entonces, si te sientas un ratito, te lees una revista esperando unos minutitos, tampoco se te hace pesado venir sin cita. Estupendo, pues ya sabéis, un nuevo lugar para estar, pues mucho mejor, claro que sí. Gracias, Pilar Jiménez. Muchas gracias a ti, gracias.